Primavera ¿Cuántas veces llegaba al destino ser esclavo de tu sueño azul? Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, yo no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no amarte más quisiera, salvarme de esta ojera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, si es uno si te alcanza y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o quererte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido, en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Entre dos que se quieren de vera, el cariño distinto ha de ser. Mientras uno da entero a su vida, o solo, solo se deja querer. Yo lo sé, sin embargo no puedo confunderme con tenerte así. Tengo miedo, tengo miedo que nunca termine, esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta ojera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, si es uno si te alcanza y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito quererte o perderte, yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. Quisiera amarte menos, en vez de amarte menos, te quiero mucho más.